Con esta mala noticia lo saludamos, soy Jennifer Montoya, gracias por estar con nosotros. Y también le saluda Priscila Trejo, bienvenidos. Y mire que nos acompaña Abel Álvarez aquí en el estudio con todos los detalles de esta nueva masacre en un centro de estudios de Estados Unidos. Adelante Abel. Sí, terrible situación. Un ex estudiante abrió fuego hoy en una escuela secundaria de Florida, matando a 17 personas, enviando estudiantes a correr a las calles. Y miembros del equipo SWAT por todas partes antes de que las autoridades lo arrestaran a una milla de distancia. Fíjese que padres frenéticos corrieron al lugar mientras que las ambulancias se congregaron frente a la escuela secundaria Marjorie Stumman Douglas. Las imágenes en vivo mostraron a los trabajadores de emergencias atendiendo a posibles heridos en las banquetas. Ahora le vamos a mostrar un video dramático del tiroteo captado por uno de los estudiantes dentro de la escuela. Le advertimos que las imágenes son gráficas y demasiado fuertes. Se podrá imaginar usted lo que vivieron estos estudiantes. Por eso el sheriff del condado de Broward, Scott Israel, identificó al gatillero como Nicolás Cruz de 19 años. El sheriff también dijo que se trataba de un ex alumno y que entró y salió de la escuela durante el ataque. Cruz fue detenido sin incidentes aproximadamente una hora después de que dejó la escuela el sospechoso. Era aficionado a las armas, dijeron los oficiales. Según otros estudiantes, Cruz fue objeto de bromas de otros niños. Un estudiante le dijo a una cadena local que otros estudiantes sabían lo que él iba a hacer. Mientras tanto, aquí en Los Ángeles, líder del Distrito Escolar Unificado, buscaron tranquilizar a los padres y estudiantes hoy en respuesta al tiroteo en Florida. Emitieron una declaración diciendo lo siguiente. Queremos informarles a todos los padres, estudiantes y personas que la seguridad sigue siendo la principal prioridad del Distrito Escolar Unificado. Alertamos a todos en nuestro distrito a permanecer vigilantes en trabajar juntos para mantener nuestras escuelas seguras. Si ve algo, diga algo. Bueno, sin duda, uno de los hechos más sangrientos ocurridos en una escuela del país. El número de muertos supera a la masacre de la escuela en Columbine, en 1999, donde murieron dos estudiantes y un maestro.